Música Cadáveres andantes y todo tipo de figuras monstruosas integraron el contingente de Zombie World 2017 que aterrorizó a miles de espectadores la noche de este sábado en el centro de Morelia donde mancharon de sangre putefracta a los considerados vivos En punto de las 19.30 horas partió del Jardín Morelos e inició el recorrido sobre Avenida Madero La Zombie World o Caminata de los Muertos Vivientes es una manifestación de tributo al género de terror que llegó a México en 2017 y a Morelia en 2010 a través de la dirección cinematográfica de George Romero creador de los filmes como La Noche de los Muertos Vivientes Música La cultura del género de terror zombie se hizo presente por morelianos en una marcha a la que asistieron alrededor de 2.000 personas disfrazadas que recorrieron la avenida Madero desde el caballito con rumbo hacia la catedral para concluir en la plaza Valladolid En su cartel oficial deja ver que los diablitos de Okumicho ilustrado por Dosac Moreno dejando ver esta esencia marcada de la artesanía local Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villega, Agencia Cuadratín Grupo de Oro, presentó Música Música